Alabando y glorificando tu bendito nombre Saludos para nuestra hermana Estefany Y saludos para todos nuestros hermanos de Acobamba, Huancabelica Pronto la agrupación musical Retoño de Israel también ahí con todos mis hermanos Y el saludo cordial para nuestros hermanos de Bolivia, Cochabamba Para nuestra hermanita Karen Un buen hombre vino en la tierra del sol Para recibir Y pronto volver Un buen hombre vino a la tierra del sol Para recibir Y pronto volver Y muchos conocieron Aquel hombre Muchos comprendieron Que era un ciervo de Jehová Y muchos conocieron Y muchos conocieron Que era un ciervo de Jehová Saludando Saludando también a nuestros hermanos De la eterna primavera Trujillo Para nuestro hermano César Miguel Y también para nuestro hermano César Y también para nuestra hermana Berencita Y también para nuestro hermano César 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 Porque en la Escritura nuestro Señor nos dice Que Israel se quiere Porque Él nos trajo palabras de vida Para la salvación de toda la humanidad Saludos para nuestro hermano Abel Ignacio Saludos para nuestra hermana Angélica Y muchos conocieron a aquel hombre Pocos comprendieron que era un siervo de Jehová Y muchos conocieron a aquel hombre Muchos comprendieron que era un siervo de Jehová Y muchos conocieron Muchos comprendieron que era un siervo de Jehová Y muchos conocieron A aquel hombre Muchos comprendieron Que era un siervo de Jehová Dios me los bendiga amados hermanos